El Señor está con ustedes Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Reconozcamos que hemos fallado delante del Señor Que le hemos ofendido Pero que queremos ser mejores Señor, ten misericordia en nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Oremos Oh Dios Que nos concedes venerar la memoria de San Genaro Mártir Otórganos disfrutar de su compañía En la eterna bienaventuranza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Les recuerdo, hermanos El evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron En el que además están fundados Y que los está salvando Si se mantienen en la palabra que les anunciamos De lo contrario, creyeron en vano Porque yo les transmití en primer lugar Lo que también yo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras Y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos La mayoría de los cuales vive todavía Otros han muerto Después se apareció a Santiago Más tarde a todos los apóstoles Por último, como a un aborto Se me apareció también a mí Porque yo soy el menor de los apóstoles Y no soy digno de ser llamado apóstol Porque he perseguido a la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí Antes bien, he trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así Y así lo creyeron ustedes Palabra de Dios Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Den gracias al Señor porque es bueno La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Den gracias al Señor porque es bueno Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo Den gracias al Señor Al Señor porque es bueno Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Dice el Señor Y yo los aliviaré El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Y entrando en casa del fariseo Se recostó a la mesa En esto Una mujer Que había en las ciudades Una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo El fariseo vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies Llorando Se puso a regarle los pies con sus lágrimas Los enjugaba con sus cabellos Los cubría de besos Y se los ungía con el perfume Al ver esto Al ver esto El fariseo Que lo había invitado Le dijo En su interior pensando Si este fuera profeta Sabría Quién Y qué clase de mujer Es la que lo está tocando Pues es una pecadora Jesús Respondió Y le dijo Simón Tengo algo que decirte Él contestó Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de ellos Lo Amará más? Él respondió Juzgando Al que más le perdonó Le dijo Jesús Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa Y no me has dado agua para los pies Ella en cambio Me ha regado los pies Con sus lágrimas Y me los ha jugado Con sus cabellos Tú No me besaste Con el beso de la paz Ella en cambio Desde que entró No ha dejado De besarme los pies Tú No me ungiste la cabeza Con un guento Ella en cambio Me ha ungido Los pies con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados Han quedado Perdonados Porque Ha amado Mucho Pero al que poco Se le perdona Poco ama Y a ella le dijo Han quedado Perdonados Tus pecados Los demás convidados Empezaron a decir Entre ellos ¿Quién es este Que hasta perdona Pecados? Pero él Le dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Vete en paz Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Y hermanas Encontramos En el contexto De esta palabra Que A ustedes Y a mí Nos están interrogando Nos están interpelando No todos lo sabemos No todos lo dominamos No todos lo conocemos No todos lo hacemos Por eso Hay alguien Que a ustedes Y a mí Nos tiene que estar Recordando las cosas Y ese Alguien Es Jesús Por medio De la palabra Hoy en la palabra Del apóstol Pablo Que escribe A la comunidad De Corinto Les hace caer En énfasis Sobre una realidad La misión Que el Señor Encomienda La tarea Que el Señor Asigna Los oficios Que el Señor Destina Para hombres Y mujeres Son para cumplirlos Las tareas Para llevarlas A efecto Y los oficios Para cumplir Con ellos Solo así Ustedes Y yo Alcanzaremos En el común De la humanidad La perfección Y la plenitud De la vida Porque no somos Nosotros Dice muy claro El apóstol Es aquel Que nos ha llamado Que nos invita A que seamos En él Sin él Somos ustedes Y yo Es decir Nada Están pasajeros Que hoy estamos Y mañana no Pero en él Somos todo Porque lo material Pasa Pero permanece El vínculo De comunión Espiritual Que nos hace Ser hijos Eternos Si miramos En el contexto Del evangelista San Lucas Aplica toda esta realidad A la misma vivencia ¿Cuál realidad? Inviten a Jesús A la cena A un banquete A una casa En una familia Donde un fariseo Y se percata De todo menos De cumplir la ley Porque los invita Y parte sin novedades Pero él Que les ha invitado No hay una acogida No hay una purificación No hay un signo De unción Es decir Reconocimiento Y no hay una aceptación Es decir El beso O el abrazo Más sin embargo Una mujer Dice la palabra Una pecadora ¿Qué hace la pecadora? Va y hace Por aquel Que creyéndose justo Quizás bueno Lo que no había hecho Esa mujer Es el signo De la presencia De la iglesia Porque es la iglesia La que tiene que hacer El reconocimiento De Jesús No es el Señor El que tiene que hacer Reconocimiento De la iglesia Somos ustedes y yo Los que tenemos que hacer Su reconocimiento Su profesión como fe Su testimonio como obras Nuestra misión como compromiso Y terminamos En un apostolado Como acción No perdamos de vista Esta realidad Al hermano Hay que recibirlo Al hermano Hay que abrazarlo Al hermano Hay que hablarle al oído Al hermano Hay que desearle la paz Al hermano Hay que darle el beso santo De la paz Del cual nos habla el apóstol Al hermano Hay que verlo Como si viéramos Al Señor En él Solo Prolongaríamos Nuestra vida De relación con Dios En Jesucristo En la relación Con nuestros hermanos Común Unidades Comunidades Para vivir Testimoniar Y servir Oremos Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea el Señor Por este pan y este vino El generoso Nos diste Para caminar contigo Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio De ustedes Y mío Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia O Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado al género humano El alimento Que da la vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca Llegue a faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y para el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tus voluntades Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Estendió sus brazos Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con ángeles Y arcángeles Cielos Y tierra Hombres Y mujeres Te cantamos Santo, 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 santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo Santo Eres en verdad Padre Fuente de todas Santidades Santifica estos dones Con la opusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Se lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el caliz Dándote gracias De nuevo lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomás Tomás Y Bebes Todos De él Porque este Es el caliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacemos Hacemos Esto En Conmemoración Mía Hermanos y hermanas Este es Jesucristo Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el caliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Celebrando Esta Eucaristía Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros Obispos Ricardo Y Mauricio Y todos los que En ella cuidamos De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron Con la esperanza De la resurrección De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y los Santos Santa Laura Montoya El Beato Marianito Euse Y cuantos Cumplieron tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como miembros Del único Cuerpo De Cristo Proclamemos juntos La oración Que él nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Iniquidad Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No miren Nuestros pecados Sino la fe Y buena voluntad De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Sea siempre Con ustedes Expresémonos Un signo Y saludo Fraternal De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este Es el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichoso Los invitados A participar De esta cena Señor Señor No soy digno De que Entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Guarda nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Amén. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Te lo entrego todo. con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma y te la doy con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme sin medida con una infinita confianza porque sé que tú eres mi Padre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Podéis estar en la paz del Señor. Gracias a Dios. Excelente día. Gracias, Padre. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los poros angelos. Mierda.